Vamos a picar previamente jitomate, yo piqué 3 jitomates, media cebolla en medias lunas grandes y 2 chiles morrones y 2 chiles morrones de esta manera, así los jitomates en pedazos grandes y la cebolla igual en pedazos grandes, ok? Vamos a necesitar juguito de chiles en vinagre, sal de ajo de esta y yo tengo aquí ya 2 libras de pollo cortado, picado o rebanado de esta manera, así. Ustedes pueden hacer los pedazos más chicos, más grandes, como ustedes los quieran hacer, yo los hice de esta manera, ¿sale? Y bueno, empezaremos por poner en nuestra sartén un chorrititito de aceite, así, en realidad es muy poquito, muy muy poquito, y pondremos nuestra cebolla. Solo para acitrona. Ustedes pueden usar chile de otro que pique, puede ser jalapeño, puede ser serrano, esa ya es decisión pues de cada quien. Mi cebolla ya está, solamente la acitrona porque no quiero que se, que disminuya mucho su, 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 la cantidad, vaya de cebolla. Y voy a poner mi carne. Me enjuagararé las manos. Es muy importante que cuando ustedes estén jugando, jugando, que estén, es muy importante que cuando ustedes estén agarrando carne y agarrando vegetales y todo este tipo de comida, se laven las manos antes de poder agarrar otros alimentos por higiene, ¿sale? Por eso de la contaminación de alimentos. Agregamos la sal necesaria para, se ve que sale mucha pero no sale tanta en realidad. Y, ahí mismo, el tamaño. Es bien poquitito, bien bien poquitito lo que vamos a agregar de chiles en vinagre. Un juguito. Esto no pica tanto. Una vez que mi pollo ya esté cocido muy bien, 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 bien bonito, bien cocidito, entonces voy a agregar lo demás. Primero, el chile. Y como es el que va a tardar un poquito más en ponerse como aguadito, pues, a ponerse como debe de ponerse, pues lo dejaré así por unos, ¿qué serán? Unos tres minutitos. Ya pasó el tiempo que tenía que pasar para dejar esto, el chile, hacerse como se tenía que hacer. Y procedemos a poner el jitomate. Recuerden que no vamos a poner más sal a nuestra comida porque ya le echamos al pollo y no queremos que nos quede muy salado. Y por último, agregamos la cebolla. Y ya solo es cuestión de dejar que todos los ingredientes se vean así, ya, no tiene que quedar muy aguado porque si queda muy aguado, este, si queda muy aguado, pues no es, no, no se ve así como bonita, pero ahí está, miren. Se ven bien bonitas nuestras fajitas, ya. ¿Cómo van? Y a mí me gusta que la verdura quede así como crujientita, por eso es que no dejo que la cebolla se haga tan aguada y eso. Esto yo se los recomiendo que lo hagan con, no sé, si van a comer a las tres, haganlo, empiecen a las dos para que a las tres ya lo tengan listo, ¿verdad? Este, bueno, depende mucho de cómo se cose rápido el pollo, porque por decir, aquí en Estados Unidos como la carne está súper re que te recontra congelada de tiempo, este, se cose súper rápido el pollo, pero en México a mí me pasaba que el pollo duraba más tiempo en coserse, así que, pues ya, depende mucho como de, del lugar donde vivas, ¿verdad? Este, pues así fue como quedaron mis fajitas, al final les dejo una foto para que vean cómo es que yo las sirvo y espero que les haya gustado que lo hagan y que nos dejen sus comentarios. Salud chicas, nos vemos, bye. .